Salma de rock and roll Duermes mirando al sol ¿Cuántos kilómetros puedes correr? Alma de gran corazón Eres salvaje Jack Vives en libertad Guardas de noche mi habitación Dime, despierta tu voz Para mí no hay nadie igual Que salvaje Jack Para mí no hay nadie más Que me pueda llevar Volando al sol Volando al sol Eres un animal Mucho mejor que yo Tú siempre das lo que puedes dar Y no tienes rencor Para mí no hay nadie igual Que salvaje Jack Para mí no hay nadie más Que me pueda llevar Volando al sol Volando al sol Recuerdo el día en que te conocí Tú pusiste tu pata en mi brazo Y sabrín como algo nació dentro de mí Que seríamos amigos, yeah, hasta el fin Tú siempre estás ahí Al lado sobre mí Eres mi sombra y mi inspiración Y solo buscas amor Para mí no hay nadie igual que esa parte Jack Para mí no hay nadie más que me pueda llevar Volando al sol Volando al sol Para mí no hay nadie igual que esa parte Jack Para mí no hay nadie más que me pueda llevar Volando al sol 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 Gracias.